...el año pasado en el Museo de San José, aparece en la pupila de una revista de distribución gratuita un artículo, se sudo y bien documentado, el artículo de Ricardo Gorglioni sobre Dardo Sabrierajante. Fue una coincidencia, porque es importante que estábamos en contacto. Y bueno, disculpen si me extendí demasiado, pero quería tratar de explicar cuál era la relación con Figari, cuál era el contexto, y bueno, eso no se puede hacer en poco tiempo, pero le dejo la palabra entonces a Ricardo, que les va a hablar. Bueno, muchas gracias. Sí, fue una coincidencia rara, porque no conocemos hablar, pero se ve que nunca surgió el tema de la muestra. Y sí, yo lo descubrí también, creo, mirando números antiguos de prueba, en fin, después me topé con el Einstein, cuando curé una muestra en el Museo Nacional de gráfica de la época, de los años 20 y 30, y aunque en el Museo Nacional estaba bajo el nombre de Federico Lanao, o sea, se equivocaron de artista, entonces, bueno, pero llegué, digamos, por dos lados, y no fue fácil, ahora se encuentran más datos en internet, pero ya hablo de hace cuatro años, más o menos, y no fue fácil encontrar datos, en fin, fui acumulando cosas hasta que publiqué el artículo. No me voy a extender sobre ella, ya habló de la trayectoria de Dardo. Lo que me interesaba, capaz, hacer en esta ocasión era contextualizar las caricaturas de Dardo, que son realmente de excelente calidad, la de los 20, ni hablar. Yo creo que también la reproducción, el remake que hizo de su propia obra en los 80, es absolutamente una cosa bastante inédita, además, que alguien retome algo que hizo 60 años antes, y, bueno, era de vida, ¿no?, de alguna forma. Pero, bueno, lo que voy a hacer, muy rápidamente y comiéndome mucha cosa, porque el tiempo no da para ver todo, pero yo quería ver un poco, mostrar un poco cómo cambia la caricatura dentro de los movimientos de vanguardias. Hay un quiebre que se produce un poco, en realidad, un poquito antes de que empiecen las vanguardias históricas, pienso sobre todo en el futurismo, o sea, 1909, en realidad, ya antes, hay una especie de transformación de la modalidad de caricaturizar las personas, y ese cambio se da a fines del siglo XIX y primerísimos años del 900. Pero lo que me interesaba, mostrar, bueno, cómo se pasa de una caricatura como esta, que hizo Charles Schulz, que era un alemán, que fundó Caras y Caretas, acá. Es una caricatura de 1892 y es bastante, era un buen dibujante, bastante significativa de lo que era el tipo de caricatura del siglo XIX. Muy detallista, producida, en fin, con exageraciones, como corresponde a la caricatura, pero dentro de un marco, digamos, mucho más detallista y naturalista, entre muchas comillas. Con toques pícaros, por ejemplo, en cuestión sexual del cambio, no está nada. Pero, como se, en relativamente pocos años, se pasa de, diría 10, 15 años, se pasa de algo así a algo así. Sí, eso es un poco más tarde, en el 25, pero ya antes de eso hay, o sea, que es una especie de abstracción absoluta. En realidad sería un retrato del escritorio Painele del Gome de la Serna, y, si tienen presente la cara del Gome de la Serna, se parece al Gome de la Serna. Lo cual es bastante asombroso. Pero, vos ganaste un imprevio donde escuché el Gome de la Serna, te darás cuenta que hay algo ahí desde él. Así que, bueno, la idea era un poco ver cómo mostrar cómo se pasa de algo así, muy común, muy, digamos, moneda corriente del siglo XIX, con el gran cambio de la vanguardia. Decía que empieza ese movimiento en los años 90, más o menos, del 800, y quizá los dos nombres más importantes son los de Félix Fayotón, que era un pintor, un grabador, un dibujante intrasimbolista y Art Nouveau, digamos, que produce unas... y eso es sumamente interesante conectándolo a lo que hace Dardo, porque lo que hace Bayotón a mediados... sí, en la segunda mitad de los 90, del siglo XIX, es retratar a todo su ambiente cultural, el ambiente cultural donde él se mueve. Es una excepción, el pobre Conex ya había muerto, pero lo demás que él pinta, por ejemplo, Coyaró era un crítico de arte, en fin. Hace lo que hace, también Dardo, 30 años después, dibuja, caricaturiza, retrata a su medio, medio cultural, donde él se mueve. Pero, como pueden apreciar, muy lejos de la caricatura que vimos antes de Schultz, y los años son más o menos los mismos. O sea, ¿cuál es el rumbo de la caricatura? La economía, ¿no? Economía de signos, economía de trazos, incluso una de las componentes más habituales es la cancelación, la borradura de alguno de los rasgos que es algo que también hace Dardo. Por ejemplo, ahí desaparece la boca, ¿no? Es una especie de barro y otra parte de Cuellos. Y ahí puse otro ejemplo del ámbito, siempre del ámbito Art Nouveau, es un noruego, Olaf Gulbranson, que trabaja muchísimo, es en una revista sumamente importante. Bueno, la revista, por supuesto, son el medio de ellos. Sabemos lo que sabemos de Salguero porque salieron en revistas. Son el medio de difusión más importante para la caricatura, históricamente. Por ejemplo, la obra de Gulbranson se desarrolla en una revista capital para lo que es el movimiento, no solo para el movimiento Art Nouveau, sino para un poco todo el ambiente de la Mitteleuropa, de aquel momento, que es Simplicissimus, que es una revista que sale en Alemania. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la Duce, que era una famosa actriz italiana, también reducida, como pueden ver, a pocas líneas, y con otro de los elementos que empiezan a aparecer cada vez más en el ámbito de la caricatura, que es el contraste entre blanco y negro, mancha blanca y mancha negro, que también utiliza bastante la... Y acá tenemos, bueno, eso... Anako era un... No lo conozco, sinceramente. Era un artista japonés que en un momento termina en Rusia, no sé bien la historia de cómo es, pero bueno, Mikhail Avrenov, que es uno de los futuristas rusos, lo dibuja, acá ya estamos en un límite, no sabemos si es un retrato o una caricatura, porque no puedo, como en el caso de Gómez de la Sala, decirlo si se ha parecido, pero lo que quiero mostrar es que ya, a mediados de los años 10, estamos en plena abstracción dentro de lo que es, o sea, él lo presenta como retrato de él, ¿no? Entonces, termina de ser un cuadro abstracto y se vuelve una caricatura o un retrato. Bueno, la pista es un poco... Así. ¿Qué es lo más real? Sí. ¿El retrato de... Es imaginario, porque en ese momento no había... Bueno, incluso ahora hay una o dos fotos, pero se debate, pero todavía sí es realmente él. Entonces, en ese momento es totalmente imaginario. Quizás basado en... Quizás, no sé, en algún testigo... oral, porque bueno, ahí seguramente había gente que podría haberlo conocido, pero no sé si... Pero sí, seguramente se imagina él. Bueno, acá vamos un poco maravilloso. Pero para mostrar otros ejemplos, uno de acá, de casa, digamos, que es de Barradas, que empieza como caricaturista, básicamente como caricaturista. Yo elegí de la varia caricatura que le hizo, la más, digamos, el cuento que me encontré, por relacionarlo, ¿no? Tanto, tanto. ¿Y el monigote? ¿Cómo? ¿Esta la publicación? ¿Esta la publicación? ¿Esta la publicación? ¿El monigote? Que era una revista básicamente de caricatura, de... un poco al estilo del Negro Timoteo, en fin, de las revistas caricaturales, digamos, que tienen una... en Uruguay una trayectoria muy importante. Pero tiene una página, creo que es una de las más famosas, y ahí aparecen Dermier Agustín y otros, pero la que más me llama la atención para el discurso que estamos haciendo hoy fue esa de Enrique Zerger, que era un... Él lo llama el pensador, porque cada uno le da categorías, ¿no? Entonces, a la politiza, a Dermier, él era el pensador. Yo busqué un poco... Sí, escribió por lo menos un libro en el que encontré el título, pero tampoco sé muy bien quién es. De todas formas, me parecía absolutamente... también, ¿no? No podemos... Yo, por lo menos yo no puedo decir sí es parecido al señor que le trata, pero por lo menos entra dentro de esa... Y, moviéndonos al otro lado del océano, acá estamos en Italia, más o menos el mismo año, los mismos años, y esa es una... una caricatura que aparece, creo que en La Sherba, que es una de las revistas futuristas más importantes. De hecho, es un poeta, tal Scarpelli, no podemos contar el nombre, se ve que no... no sé, no, 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 no prosperó su obra, pero es interesante porque es un poeta futurista. Y ahí se abre el discurso que me interesaba hacer en relación a Lardo, de cómo no en todos los ámbitos vanguardistas pero en algunos de ellos, la idea de retratar, caricaturizar los integrantes del grupo es muy presente. De los futuristas se pueden encontrar caricaturas de casi todos, incluso de los menores, y hay un par de ellos un poco más adelante, ya en los años 20, 30, que sistemáticamente, un poco más tarde, caricaturizan a todos los integrantes del grupo. Entonces era una forma creados también de legitimación también, que es uno de los grandes empujes del grupo vanguardista, o sea, quieren estar presente y bueno, una de las formas es también esa. Pero como ven, el tipo de trazo y la rapidez que se ejecuta, se hace. Acá lo puse esa polinera de Picasso, o bueno, más que nada porque es Picasso, y para remarcar también que siempre es difícil generalizar, pero no todo, pero muchos artistas hacen caricaturas, que no son caricaturistas, pero tienen el gusto de hacer caricaturas, ¿no? Bueno, a veces es un simple ejercicio o diversión, pero hay artistas muy famosos que han hecho caricaturas. Acá puse el ejemplo de Picasso también porque es de la misma época y también porque más o menos entra un poco en esa idea de reducción total de los rasgos a realmente pocas líneas. Bala, acá está otra vez en el 15, se autorretrata y acá vemos otra vez este contraste entre blancos y negros que se vuelve, repito, uno de los instrumentos capitales de ese tipo de caricaturas, que naturalmente es en un 3D de lo que eran los contrastes de colores en los cuadros y muy así violentos y encendidos que se reproducen de alguna forma acá y la cara acá también es un poco rasgos y incluso, bueno, la firma misma durante muchos años se firmaba bala futurista no ya como bala sino bala futurista forma parte, ¿no? entonces hay una idea también de expansión del dibujo hacia de forma factual bueno, seguimos con otros ejemplos es interesante quizá más el de arriba que el de abajo porque el de arriba es un viaje que durante un viaje que Marinetti hace en Rusia para hacer propaganda a su movimiento mientras en Rusia también al futurismo o sea, hay una cuestión enorme que obviamente no vamos a enfrentar pero bueno, él hace un viaje acompañado por el señor Antonio Marasco que era un ilustrador de la época futurista también y lo que pasa allá es que Marasco dibuja varios de los futuristas rusos en forma de caricatura y uno de los rusos Pugli dibuja Marinetti en el mismo viaje o sea que también hay una especie así de producción peripatética de la de 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 caturistas y otra vez el lenguaje es el mismo ¿no? quizás el Marasco es interesante porque ya va hacia un fuerte geometrismo que es lo que nos interesa quizá más en esa instancia por el tema de Darwin ¿no? después puse los ejemplos de Marasco que que formaba parte de los dataístas y después se pasa a los surrealistas durante un tiempo y que dibuja también es siempre la idea de dibujarse a sí mismo o sea entre ellos digamos ¿no? eso es muy común en la lenguaje y también trasciende un poco la idea de caricatura que hay bueno burlarse del político de turno seguir un poco lo que más bien es crear una especie de panteón de ellos mismos ¿no? en forma de caricatura porque naturalmente no se puede hacer más un grande retrato pomposo estamos siempre en la vanguardia y la caricatura es perfecta por varias razones ¿no? bueno por ejemplo se acerca a la idea de deformidad que es una idea capital de toda la vanguardia y bueno en realidad es uno de los primeros ejemplos sistemáticos de deformación del rostro es la caricatura entonces pero como ven es bastante diferente y quizás no tan así sintético como lo de los futuristas ¿no? y en ámbito surrealista no hay muchas caricaturas son más no se producen entendida como retratos irónicos o por lo menos jugados con un cierto lenguaje del del grupo ¿no? ¿no? no creo no creo ¿no? otros ejemplos acá tres formas de digamos síntesis absoluta muy diferente entre sí pero la tres también que hablan estaba diciendo de una especie de de idea de esencialismo ¿no? de de captar con realmente lo mínimo ¿no? la reza del sujeto y entonces por un lado tenemos un futurista que es Canjulo que en realidad no es un no es un dibujante no es un artista es un poeta pero lo que hace es se autorretrata usando simplemente puntuación es signo de puntuación ¿no? entonces lo que se decía antes con el tema de las letras se vuelven también una especie de además se parece un poquito a la de de Savilla ¿no? no tiene entonces con signo más un 8 ¿no? él tiene libros enteros hecho así pero yo acá puse el autorretrata como parecía más pertinente acá tenemos Álvaro Sebreiro que es un administrador muy muy excelente de español gallego entonces del área ultraísta y que en una línea una especie de arabesco sintetiza en una figura entera de Achenklau ¿no? y acá otro ejemplo ese creo que fue un poeta no estoy tan seguro Richter sí es uno de los fundadores de Dada también una cosa más pictórica ¿no? así un poco de para ser chico no sé pero también la presenta como el retrato siempre con lo que nunca desaparece es la idea de síntesis de hecho los futuristas llaman a su producción caricatural varios de ellos retratos o caricaturas sintéticas o sea en el nombre mismo los futuristas lo nombraban todo y bueno cuando le dan un nombre a la caricatura son sintéticas y acá estamos en la cosa más grande porque nos estamos acercando un poco a la idea así delanteana de caricatura que es la de no sólo una síntesis extrema sino el uso de la geometría de los planos de las líneas rectas círculos o sea la reducción básicamente a planos geométricos de rasgos humanos acá también hay un cruce curioso porque ahí enrique prampolini que es uno de los pintores más importantes de los fotógrafos italianos se autorretrata en el 23 así y el año siguiente la jocasa que es un gráfico un artista húngaro muy interesante retrata a prampolini el año siguiente de una forma muy parecida entonces también esos cruces se daban incluso internacionalmente pero es bastante típico de la vanguardia de la época donde bueno acá pasa lo mismo entre Montevideo y Buenos Aires y después puse eso que me parece muy interesante y muy sencillo porque también la idea de el ramiento en el ente en fin hay varios elementos que se encuentran acá lo que sí es importante destacar quien estudió Clary es uno de los tardos turistas o sea los que empiezan en los años 30 y llegan a los 40 y que sí tiene una serie inmensa de caricaturas él sistemáticamente un poco modardo sistemáticamente caricaturiza a varios de su compañero del grupo otros ejemplos acá todo en el ámbito italiano y como pueden ver bueno se repite un poco lo que decía Clary vuelve acá ¿no? con un autorretrato que es parecido al de Brampolini o sea hay una especie de cierre bastante marcado desaparición de los rasgos lo que vimos al principio vuelve también acá o sea 20 años 20 más años después en fin contraste entre blanco y negro autonombramiento de lo que sea eso sería un fisioplástico porque naturalmente se mezclan muchas cosas ¿no? la idea de bueno por ejemplo el rol de la mecanicidad del maquinismo y por eso tanto uso de la geometría ¿no? porque era uno de los rasgos de la modernidad era el cientismo en general y bueno o sea lo que quieren ellos me parece que se asemeje más a un plano de arquitectura ¿no? con líneas y círculo que se cruzan que aún retrata el estilo así así nomás y entra el tema de la rapidez del dinamismo por ejemplo los círculos que se repiten así inconclusos parecen un poco la cosa que hacía por ejemplo entre otros Valle y Bochoni en pintura o sea la cuestión de no fijar la imagen sino más bien de reproducir la imagen en movimiento ¿no? y incluso en algo que es una caricatura porque la cara ya es totalmente desfigurada deforme logra ¿no? esa idea de independencia y yo quería digamos terminando mostrarles un poco qué pasaba acá en Latinoamérica hay mucho más por supuesto elegí dos otros países que tienen más tradición pero por supuesto que hay muchísimas ejemplos pero también lo que quiero lo que quería mostrar era como ya no gente todo lo que se está haciendo en Europa de alguna forma se está haciendo acá también seguramente los viajes casi todos van a París bueno en París en París en París en París en París casi todo todo viajan mucho allá y vuelven con ideas que desarrollan y a veces y es el caso de Sarguero agregando en París por ejemplo acá tenemos Ernesto García Cabral que también es uno que es un ilustrador muy importante se lo define en general ilustrador de Co entre Nouveau y Deco porque bueno también tiene una trayectoria larga y también viaja a Europa y acá tiene ese recato lo puse en realidad bueno muy lindo y se parece bastante a la cantante se la tiene un poquito si la pueden buscar en Google y pero puse esa caricatura porque salió justamente Martín Fierro o sea como decías hay bastante presencia de la caricatura de Martín Fierro y bueno una de las que sale es esa de mexicano que muestra otra vez esas relaciones ¿no? Ese Germán Cuito es fundamentalmente como dardo fundamentalmente un escultor pero también dibujante y por ejemplo cuando se autorretrae lo hace siguiendo claramente los medios que vimos hasta ahora ese es otro mexicano que tiene una muy importante carrera trayectoria en Estados Unidos después vuelve a México Jean-Charlotte que era un francés que vivió todo el periodo estetentista o sea de la vanguardia mexicana en México y que también retrató a varios de sus compañeros en ese caso va a aplazarse que es el fundador del setentismo pero hay otro trato quizás eso no sé si entra en lo que estamos viendo o por lo menos menos pero era interesante por el tema de la idea de tratar bueno acá puse tres caricaturas que salieron de Martín Fierro y me parece muy interesante la comparación a pocos números de distancia sale primero la de Emilio Centurión que es un ilustrador argentino y al poco tiempo otra de Martín Santoyo que es un mexicano y bueno me parece una especie de la evolución o involución bueno hay que ver las diferentes posturas se reproduce acá hay mucho más en la boda si bien tenga varios de los rasgos lo que vimos hasta ahora es mucho más elaborada la de Centurión que la de Santoyo que la mente reduce a básicamente a los dientes un poco más al pobre Gerondo entonces se ve que tenía porque efectivamente todas las caricaturas hay otras caricaturas de Gerondo que son muy buenas y otros artistas y siempre se ve que tenía y acá puse otra que salió siempre Martín Fierro de Macedón Fernández que viene muy bien a colación porque cuando hacen Martín Fierro solía hacer banquetes en honor a de Superviel y de varios artistas y hacen uno homenajeando digamos a Salguero de la gente antes de que se vaya porque se lo había terminado a ver entonces una pieza de fiesta y Macedonio tiene un texto brillante como muchas de las cosas que hacen en Macedonio sobre el banquete al cual él no pudo ir pero bueno finge muy divertido si lo encuentran porque muy divertido y dice que estuvo pero que no estuvo y un poco se queja de la caricatura pero a la vez lo halaga como dibujante en fin es interesante es papeles de recién pequeña los papeles de recién pequeña no creo que Martín Fierro no aparece yo no sé si aparece en el libro es un texto así no es muy largo pero yo no Martín Fierro no lo pude contar yo no sé si salió en la revista o si hubiera también usted Macedonio no lo pude en el libro no sé yo lo leí lo vi en el libro pero puede ser que haya salido en la revista en fin entonces puse y acá otro que no es muy conocido que su figura se está rescatando ahora Antonio Benugue Franco que también tiene un estilo muy esencialista no sabemos quién es en ese caso pero del 21 eso bastante temprano Venezuela que que independiente bueno no pero por supuesto no hay representativo de todo lo que se hacía ahí pero visto así parecía que que tenía un especial amor para las curvas y los círculos no sé si están así pero me interesa mostrarlo por dos razones bueno digamos por la síntesis extrema de los dibujos pero también porque por lo menos hasta donde sé de las pocas mujeres que caricaturistas en América Latina en general hay ilustradoras en la historia hablando de esa época ¿no? años 20 hay no son muchas pero hay pero más bien grabadoras a nivel de caricaturista de profesión digamos no hasta donde sé no hay muchas es el caso que en Venezuela hay tres activas y las tres que tienen una trayectoria muy larga y incluso por ejemplo en ese caso es interesante porque son dos Ninón que es una de ellas y con cuyos nombres esos son por supuesto los nombres así yo no me acuerdo y me olvidé por supuesto el papel pero no importa dibujan a otra caricaturista que es Carotón o sea que son tres mujeres que 90 en Venezuela operan y acá ¿no?